Yo me iba de vuelta, pero hablando con el guardaparque de la reserva forestal, me dijo de un camino a las cascadas. Fui, tomé el camino a las cascadas, llegué a las cascadas, estaba grabando un video de las cascadas, vi el volcán y hace erupción, ¡pum! Tengo el video acá. Y de ahí saqué la mochila, la boté, salí corriendo lo más rápido que pude. Afortunadamente tenía mi teléfono, tengo mi billetera. Sí, tengo mi billetera. Me viene corriendo hasta el refugio. Agarré la señal del... Bueno, antes de llegar al refugio había los tres cabros estos que andan por ahí dando cuenta. Ya, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo rápido. Y ellos se decidieron ir por el río, yo me seguí por el camino directo a llegar al refugio. Llegué al refugio. Y ahí contacté a amigos de la zona y no sabía si quedarme o arrancar y me dijeron arranca. Y decía arrancar y aquí te pillé. Y ya. Bueno, aquí te encontraste conmigo. Venías bastante desesperado. ¿Y solo? Solo. Y ya. ¿Te habías comunicado con un carabinero? Sí, sí. Me comuniqué con el camino y después tú terminaste la llamada con ellos. Ya. Listo. Vamos a buscar a los compañeros. Gracias. Gracias.